En Mendoza la lista espera de pacientes que esperan un órgano, un tejido, es de 289 pacientes. Aproximadamente 201 es el número de pacientes que esperan un tramplante renal, 17 que esperan un tramplante cardíaco, 26, 28 hepático, 7 pulmonar y 26 pacientes esperan un tramplante de córnea. Este último número ha bajado prácticamente al 10% de lo que era la lista de córneas hace dos años atrás. Y el número de donantes, si bien seguimos con un número en ascenso, la provincia está dentro de las seis primeras provincias de la Argentina, el número sigue siendo bajo para la cantidad de pacientes de lista espera. Lo que estamos tratando de empezar a transitar es que haya un cambio en el sistema sanitario y lograr que el sistema sanitario sea un sistema sanitario donante. Lo que significa es que cada médico, enfermero o cualquier profesional de la salud que encuentre en un paciente la potencialidad de ser un donante y que ese paciente no tenga posibilidades de sobrevivir. Bueno, es mantener, detectar e informar al Incaimen que está ese paciente y poder comunicarle a la familia y evaluarlo y definir si puede o no puede ser donante. Si podemos empezar a trabajar con más responsabilidad y detectar mayor cantidad de donantes en los hospitales, vamos a poder disminuir mucho más la lista de espera.